Y tú el vampiro, el patrón, chencho, sin miedo, come on A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo Come on, come on A que no te atreves y te le desfile y decirle a él que tú me atreveses, que puedes creer Tú y yo, bailas, hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailas, hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailas, hacemos el amor con ropa, tú y yo Dele gozarnos a la crítica, la gana con verificar, en el mundo es el TNG, tú eres única Altaquía o física, implica la límica, al no sentirnos, vamos a atender mi necesidad Y cuando nos vamos a marcar, le digo cositas que enamoren Y si es posible, regalo flores, que eso le gusta y acompañarla con botella de los hermosos Tú y yo, bailas, hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailas, hacemos el amor con ropa, tú y yo Me gusta de miel, acerca de miel, de la lenta acariciada De controlar la juventud, la gana con ropa, tú y yo Y ahí es cuando más me reflejo y la anhelo y la deseo Cuando la lenta acelera no tiene freno Lo que miro deja y no aplasta, tan mal difícil es olvidarte De tu cuerpo y la manera de mingriarte y de entregarse Te lo disfruta y no tiene de entregarse Cuando tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Solamente somos tú y yo Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa No se confunden